Y para ti mi querido cancerillo, tan vicioso, tan amado, pero tan complicado, usted también Siempre está sintiendo que todo mundo lo anda persiguiendo, oh my god Bueno, pues para ti el dinero no anda bien, pues si todo Hay que hacer un evo o una ofrenda a los cuatro puntos cardinales, el sol, la tierra, los elementos Porque vamos a estar como de mani rotos y de cuenta chiles Así es que no andes contando tantas cosas económicas Porque esta semana no, vamos a andar con la bolsa rota Así es que no a gastar, a pagar tus deudas, a ser más equilibrado, echarle ganas en la economía Para ti mi quedo cáncer